VIA TV 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 Hay. Uyuu nukongonuimuli ya. Na uwa mi harikuli hay. Wajeshu. Yusii? Uyuu wu ita la. Subiramo. Tujenda ne. Tujenda ne la. Uyuu wu ita kunchewa patatu. Bw uta re. Re. Tujenda ne re. Uyuu wakane. Cuando se dice Sol Si podemos escribir. Sol Si usted puede escribir Sol Cuando se dice Si Cuando ella dice Si El Cómo sea mal de mí La palabra es mi, yo hejuro. Ahora, ¿qué es lo que se llama? La palabra es mi, ra, re, sol, si, mi. Ahora, ¿qué es lo que se llama? Mi, ra, re, sol, si, mi. Ahora, ¿qué es lo que se llama? ¿Cómo no tengo cosas de esas? Ahora, ¿qué es lo que se llama? Mi, ¿qué es lo que se llama? La, ¿qué es lo que se llama? Re, sol, si, mi. Li, ¿qué es lo que se llama? Aquí, si me ...ese, el libro es 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Como si lo dice, no se sabe que la gente no tiene nada. Pero si lo dice, cómo se dice, a mi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Y se dice que el libro es un libro que dice, que el libro es un libro que dice, que lo dice, como si dice, le dice que el libro es un libro que dice, Gracias por ver el video.